¿Cómo se emigran a los países de acogida? ¿Cómo se emigran a los países de acogida? En la última década, el número de personas que se benefician del AVRR ha aumentado debido a los crecientes flujos migratorios en todo el mundo. Este programa es un mecanismo esencial de la gobernanza de la migración, ya que están en juego las aspiraciones y las necesidades de los migrantes y de las comunidades, así como las preocupaciones de los gobiernos. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Los programas AVRR brindan apoyo administrativo, logístico y financiero a migrantes que, careciendo de los medios necesarios para hacerlo, deciden regresar a sus hogares. Esto incluye el asesoramiento individualizado por parte de la OIM o sus asociados y, a menudo, se complementa con asistencia de reintegración para ayudar a los beneficiarios a reconstruir sus vidas en las comunidades a las que regresan. A las personas migrantes en situación de vulnerabilidad se les brinda asistencia personalizada durante todo el proceso de retorno y reintegración. Dicha asistencia puede incluir la búsqueda de la familia de menores no acompañados, la evaluación del riesgo para las víctimas de la trata, así como la planificación de las necesidades sanitarias durante el viaje. El principio de voluntariedad es clave para la preparación del retorno, ya que contribuye de manera fundamental a la sostenibilidad de la reintegración. Es importante que las personas migrantes comprendan cómo funciona el programa y conozcan las opciones para tomar una decisión informada. Consejeros de la OIM y sus asociados acompañan a los migrantes a lo largo de este proceso y los beneficiarios pueden cambiar de opinión en cualquier momento hasta la partida. Dependiendo de cada programa, la OIM puede encargarse de los preparativos de viaje desde la organización de los documentos necesarios hasta ayudar a los migrantes a embarcarse en el día programado de salida. Los retornos voluntarios se realizan generalmente mediante vuelos comerciales o en autobuses, al igual que lo hace cualquier otro viajero, y los migrantes pueden recibir asistencia mientras están en tránsito. En el caso de ser necesario, pueden organizarse escoltas médicos. La asistencia para la reintegración es primordial para apoyar la autosuficiencia económica de los retornados, la estabilidad social en sus comunidades y el bienestar psicosocial. Sin embargo, no existe un modelo único para todos. La asistencia para la reintegración depende, entre otros factores, de las necesidades de los beneficiarios, la especificidad de cada uno de los programas y de los recursos disponibles. Los retornados pueden recibir apoyo para establecer actividades generadoras de ingresos, acceder a servicios de primera necesidad o para establecer lazos familiares y con amigos. El seguimiento perenne con los migrantes juega un papel sustancial en la evaluación de los éxitos y los retos, lo que al mismo tiempo ayuda a la OIM y a sus asociados a ajustar las futuras intervenciones. En la actualidad, una extensa red de oficinas de la OIM implementa programas de AVRN en más de 170 países y distintos territorios, movilizando a un personal comprometido con la labor. Para extender el impacto positivo de estos programas, la OIM coopera y facilita el diálogo con una amplia gama de actores en todo el mundo, incluidos organizaciones gubernamentales, internacionales, asociaciones de migrantes, ONGs y el sector privado, salvaguardando la dignidad y los derechos de las migrantes al concretar los retornos, velando por soluciones duraderas para el beneficio de todos.